Sí, bueno, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, creo que muy feliz, muy contento de esta nueva etapa en mi vida y creo que, bueno, en lo personal muy agradecido con Dios por estar hoy acá de nuevo. Es una institución que, bueno, que desde pequeño conozco, que crecí mucho tiempo acá. Entonces, bueno, creo que le tengo mucho cariño y, bueno, creo que mucha felicidad de volver a estar acá. Bueno, creo que de mi parte que estuve acá, en todo el trayecto que estuve, muy de visiones menores y muy de aprendizaje, creo que sí nos inculcan mucho los valores y lo que significa estar acá en esta institución, de lo que es vestir esta camisa y todo lo que conlleva la responsabilidad de tenerla. Entonces, bueno, creo que por esa parte trataré de acomodarme igual a las nuevas normas o a lo que tenga acá. Pero, bueno, siempre con el pensamiento de que llego acá con la ilusión de sumar y hacer las cosas de la mejor manera. Sí, bueno, creo que llego con una carrera un poco más madura en lo personal y en lo futbolísticamente también más maduro con muchas cosas que me han ayudado a mejorar. Y, bueno, creo que todavía tengo mucho margen de mejora, de seguir apuntándole alto a lograr cosas grandes acá en la institución. Y, bueno, creo que una de las decisiones por las que me incliné a volver acá fue porque quiero ser campeón, y quiero ser campeón con esa camisa y, bueno, primero Dios y todo el trabajo que se tenga que hacer para lograrlo. Sí, sí, bueno, creo que cuando se dan los acercamientos de acá a la institución, creo que de igual manera muy contento de que me estaban de nuevo buscando. Y, bueno, creo que como iba pasando el tiempo, se iba conversando, se iban detallando un poco las últimas cosas para poder llegar a un buen acuerdo. Creo que igual el sentimiento de mucha alegría, de felicidad, pero sé que también de la mano de la responsabilidad que significa volver acá. Entonces, bueno, creo que sí fueron como meses un poco también de tratar de hacer las cosas bien para, en lo que restaba el torneo, para terminar de también convencer de lo que se me planteaba. Entonces, bueno, creo que fue un tiempo que me lo tomé muy serio de tratar de finiquitarlo bien. Sí, bueno, yo soy un jugador o mi personalidad se basa más que todo en el esfuerzo, en no dar un balón por perdido. Siempre me he caracterizado mucho por tratar de siempre dar lo mejor, donde me ha tocado estar. Entonces, bueno, y acá no va a ser la excepción. Soy, bueno, un poco más de la fase ofensiva y también puedo jugar a algunas otras posiciones, pero sí, en mi personalidad de juego es mucho de atacar, de enfrentar. Y bueno, creo que trataré de implementar todo ese esfuerzo, todas esas ganas acá en el club para dejar donde se merece la institución.